¡Hola, Pororo! El Bosque de las Mariposas Hoy, Pororo y sus amigos se van de picnic. ¡Hola a todos! Llegamos un poco tarde, perdonad. ¡Bien, subid! ¡Subid! ¡Muy bien, en marcha! ¡Guau! 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 ¡Vaya! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Ahí hay un sendero! ¡Entramos en el bosque! ¡El bosque suena divertido! ¡Vamos! ¡Alto, alto, alto, alto! ¿Qué pasa? He olvidado mi mochila en el tren. ¡Ahora vuelvo! ¡Vale! Yo les aviso, pero apurad. ¡Chicos, esperad! ¡Vale! ¡Cron, esta es la tuya! ¡Cron! Pororo y Cron entraron en el bosque. ¡Hola, chicos! ¡Cron, Cron! ¡Chicos! ¡Cron! Pero no encontraron a sus amigos. ¡Cron! ¡Cron! Deben de estar lejos. Pero no hay por qué preocuparse. Si seguimos por aquí, los encontraremos. ¡Cron! Pororo y Cron se adentraron todavía más. ¡Oh, esto es muy raro! ¡Cron! ¡No hay nieve! ¡Cron! ¡Sigamos! ¡Cron, Cron! ¡Oh! ¡Eh, chicos! Pororo y Cron habían perdido a sus amigos. ¡Eh, chicos! ¡Oh! ¡Hala, flores! ¡Oh, el Cron! ¡Ayuda! ¡Creo que he oído algo! ¡Aquí arriba! ¡Aquí, aquí! ¡Cron! ¡Oh! ¡Está atrapada en una telaraña! ¡Te ayudaremos! ¡Oh! 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 ¡Espera! ¡Solo es una araña! ¡Eh, tú! ¡No se hagas asustado! ¡Cron! ¡No da miedo! ¡Oh! ¡Qué gracia! ¡Si no fuera por vosotros, la araña me habría comido! ¡Te ayudaré! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hala! ¡Está volando! ¡Ja, ja, ja! Pororo y Cron liberaron a la mariposa de la tela de araña! ¡Muchas gracias por salvarme! ¡De nada! ¡Ten cuidado! ¡Vale! ¡Cron, cron! ¡Cron! De pronto empezó a llover. ¡Está lloviendo mucho! ¡Seguidme! ¡Vamos! ¡Cron! Pororo y Cron siguieron a la mariposa. ¡Por allí! ¿Cuándo parará de llover? ¡Oh! ¡Venid conmigo! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Mis ojos! ¿Qué es este sitio con tantas flores gigantes? ¡Guau! ¡Cron! ¡Cron! ¡Qué pasa, Cron! ¡Eso es! ¡Ma... ¡Mariposas! Os doy las gracias otra vez por salvarme. ¿Cómo que salvarte? ¿Aquella eras tú? Creo. Así es. Era yo la mariposa que salvasteis. Muchas gracias por salvar a nuestra amiga. Pero eres mucho más grande que antes. Creo. No debéis asustaros. Está bien. Bienvenidos al bosque de las mariposas. ¿Bosque de las mariposas? Sí. Os lo enseñaremos. ¡Cron! ¡Cron! ¡Ajala! ¡Guau! ¡Estamos volando! ¡El bosque de las mariposas! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Guau! ¡Aquí! ¡Gracias! Vivimos en este bosque de flores perfumadas. ¡Mala! ¡Vaya! ¡Qué bonito! ¡Venís por aquí! ¡Cron! ¿Por aquí? ¡Cron! 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 ¡Espérame! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cron! ¡Sí! 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 ¡Yuhu! ¿Qué os parece? ¡Es muy divertido! Me alegra mucho que os guste. Ahora os voy a enseñar yo algo divertido. ¿Algo divertido? El que no se haya escondido, ¡que se esconda! ¿Dónde estarán? Puede que por aquí. Me parece que están cerca. ¿Eh? ¡Por allí! ¿Eh? Pensé que estarían aquí. Aquí estáis. ¡Os pillé! ¡Os tengo! ¡Hola, araña! Pororo ha encontrado una araña gigante. ¡Corre! ¿Qué le pasa? ¡Huye! ¡Es peligrosa! ¡No nos pillas! ¡Na, na, 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 na! ¡No había por qué asustarse! ¡Corre, Tron! ¡Aquí no podrá acogernos! ¡Corre! ¡Toma agua! ¡Ahora! ¡Lo logramos! Las mariposas llevaron a Pororo y a Kron a un lugar seguro ¡Hemos llegado! Gracias por salvarnos Cuando un amigo está en apuros hay que ayudarle Me alegro de que estéis bien ¿Tenéis hambre? Esperad un momento ¿Pero qué es esto? Es la miel que nos dan las flores ¡Probadla! ¿Está rica? ¡Vaya! ¡Es deliciosa! Pororo y Kron comieron miel hasta que se llenaron ¡Vaya! ¡Estaba deliciosa! ¡Son nuestros amigos! Creo que es hora de que nos vayamos ¡Tan pronto! ¿Pero cómo vamos a orientarnos? Kron, Kron ¡Hay una manera! ¿Cómo? Esperad un minuto ¡Kron! Las mariposas volvieron con algo Subíos aquí Esto es... Tomad Con el viento, los dientes de león nos llevarán a vuestra casa con vuestros amigos Agarraos fuerte y no soltéis el tallo ¡Estamos volando! ¡Hala! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! Pororo y Kron surcaron el cielo Y volvieron al bosque de Porón, Porón ¡Ya estamos de vuelta! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron, Kron! ¿A dónde habrán ido? Me temo que se han perdido ¡Hola, chicos! ¿Eh? ¡Estamos aquí! ¡Espera, ahora! ¡Kron, Kron, Kron! Estábamos preocupados Lo siento ¿Habéis estado caminando sin rumbo? ¡No! ¡Kron, Kron! Estábamos en el bosque de las mariposas ¡El bosque de las mariposas! En el bosque de las mariposas vimos una araña gigante ¿Con qué una araña gigante? Sí, sí, claro, claro Pero... Vale, vale, os creemos Y nos montamos en un diente de león gigante y volamos hasta aquí Ya, eso es imposible Sus amigos no creyeron que fuesen al bosque de las mariposas ¿Lo habrían soñado por Oro y Kron? Hoy por Oro y sus amigos van a hacer una carrera de trineos ¡Yupi! ¡Kron, Kron! ¡Kron, Kron! ¡Vamos primero! ¡Yo! ¡Espérame, Eddy! ¡Adiós, Kron! ¡Más rápido, Bobby! ¡Es su intento! ¡Ah! ¡De eso nada! ¡Sigámosle! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Yupi! ¡Aportaos! ¡Oh! ¿Por Oro? ¡No! ¡Vamos primero! ¡De eso nada! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Uy! ¡Kron, Kron! ¡No! ¡Primero nosotros! ¡Nosotros! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡Allí, mirad! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah? ¡Guau! ¡Eso es! ¡Es un coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Yahú! ¡Oh! ¡Oh, Danny! ¡Qué divertido! ¿Eh? Os he cubierto de nieve. ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Eh? ¡Hala! ¡Un coche! ¡Hala! ¡No os asustéis! ¿Quiénes sois? Eh, ¿nosotros? ¡Ajá! Yo soy Pororo. Este es Kron, Kron, Kron. Yo soy Eddie. Y yo, Roddy. ¡Hola! Yo soy Lupi. Yo soy Petty. Y yo, Bobby. ¡Hola! Soy Harry. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tutu. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Eh? Es una avalancha. ¡Ajá! 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 ¡Ají! ¡Escondeos detrás de la colina! ¡Ajá! 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 ¡Estoy salvado! ¡Qué alivio! ¿Eh? 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 Todos cubiertos de nieve otra vez. ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Brrr! ¡Es todo culpa tuya! ¡Vámonos a casa! Vale. ¡Hasta luego, Tutu! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Tutu! ¡Tutu! ¿Dónde vives, Tutu? Vivo muy lejos de aquí. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Bueno... Tutu venía de aquella casa. Ya está, acabado. ¿Podrá andar? ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú quién eres? Yo te he construido, amiguito. ¿De verdad? ¿En serio? Sí, Tutu. Porque ese es tu nombre. ¿Tutu? Sí. Y ahora veamos qué tal te mueves. Bien. Ven hacia aquí. ¡Vale! ¡Oh, muy bien! ¿Puedes dar una vuelta a la habitación? ¡Claro! Bien hecho, Tutu. Eso es todo por hoy. Mañana iremos fuera. ¿Fuera? Sí. ¡Oh! Tenía muchas ganas de ir afuera. ¡Guau! ¿Podemos ir ahora, eh? Ahora... Tendrás que esperarte. Queda mucho por aprender. Suena el teléfono. Ahora vuelvo. Vale. ¡Hala! No creo que pase nada por salir un ratito. ¡Oh, no! Tutu ha salido de casa solo. ¡Hala! Hay que ver cómo corren. ¡Allá voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¿Ah? ¿Habrá que volver ya? ¡Oh! Un tornado se dirigía hacia Tutu. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah, no! Tutu salió volando por el aire. ¡Estoy volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Au! 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 ¡Uy! ¡Uy! Pero... ¿Pero qué es esto? ¡Mi joroba! ¡Ah! ¡Oh! Hola, cochecito. Soy la ballena. ¡Hola! Soy Tutu. ¡Tutu! ¿Y dónde vives? ¡Oh! No estoy seguro. El viento me ha traído hasta aquí. Entonces te llevaré a un lugar seguro. La ballena llevó a Tutu al otro lado del mar. Puedes bajarte aquí. Vale. Hemos llegado. ¡Gracias, ballena! No hay de qué. Espero que llegues bien a casa. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Dónde estoy? ¡Iré a explorar! ¡Hala! ¿Qué es ese ruido? ¡Viene de ahí abajo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Qué chulo! ¡Parece divertido! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Uh! ¡Son buenos! ¡Lo intentaré! ¡Allá voy! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Y eso es lo que pasó! ¡Ah! Entonces... ¡Pororo! ¿Qué? ¿Puedes lanzar el balón? ¡Aquí! ¡Juguemos juntos! ¡Sí, sí! ¡A jugar todos! ¡Tutú! ¡Tutú! ¡Vuelvo enseguida! ¡Vale! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Ría! ¡Qué divertido! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Un dos! ¡Vamos! ¡Dale al balón! ¡Muy bien, Chuto! ¡Uy! ¡Lo pillé! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! ¡Bien disparo! ¡Gracias! ¡Jugaré! ¡Un coche que juega al balón! ¡Va! ¡Mía! ¡Lupi! ¡Ahí va! ¡Tutú! ¡Mío! ¡Hala! ¡Bien hecho, Chuto! Eres un profesional, ¿eh? ¡Has metido gol! ¿De verdad? ¿Has hecho gol? ¡Bien! ¡Oh! ¡Es tan nervioso! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Yu-hu! 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 ¡Tutú! 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 ¿Cómo lo has hecho? Tengo la habilidad de nadar bajo el agua. Estábamos preocupados. Menudo alivio. ¡Sí! ¡Uy! ¡Qué! ¡Ay, tengo hambre! ¡He hecho unos sándwiches! ¡Vamos todos a mi casa! ¡Eres la mejor, Luffy! ¡Tutú! ¿Tutú? ¿Tú a dónde irás? Yo no tengo casa a dónde ir. Pues... ¿Quieres venirte con nosotros? ¡Cron, cron! ¿En serio? ¡Gracias! ¡Yu-hu! ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vaya muchísimas gracias! ¡Tranquilo! ¡Se volverá a romper el hielo! ¡Os llevaré a vuestra casa! ¿A todos? ¿Crees que cabremos todos? ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Desde hoy podéis montar cuando queráis. ¡Hoy presentamos Lupi la pastidiosa! ¡Oh! Hoy todos están ocupados haciendo un muñeco de nieve. ¡Está listo! ¡Se ve muy bien, Lupi! ¡Gracias, Eddy! ¡Nosotros también terminamos! ¿Les gusta? ¡Cronk! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Angos hicieron un buen trabajo! ¡Si me preguntan a mí, hicieron un terrible trabajo! ¿Qué dijiste? Déjenme enseñarles cómo debe lucir un muñeco de nieve. ¡Cronk! ¡Ay! ¿Quién lanzó eso? ¡Cronk, cron! ¡Pagarás por eso! ¡Roddy! ¡Pelea de bolas de nieve! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Cronk, cronk, cronk! De pronto, los amigos comenzaron una pelea de bolas de nieve. ¡Sí! ¡No se te hace! ¡Cronk! 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 ¡Muy bien! ¡Qué rico de nieve de Lupi! ¡Oh, cielo! ¡Dame esto! ¡Eddie! ¡Lo sentimos, Lupi! ¡Ah! 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 ¡Solo tengan cuidado la próxima vez! ¡Esa, Link! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué delicioso! ¡Espero que lo disfruten! ¡Buscaré algo de leche! ¡Gracias, Lupi! ¡Ah! ¡Está muy bueno! ¿Cierto, Cronk? ¡Cronk, cronk! ¡Voy a comer más! ¡Solo queda uno! ¡Cronk! ¡Suéltalo, Cronk! ¡Yo lo agarré primero! ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Qué tal si lo compartimos? ¡Lo cortaré por la mitad! ¡Cronk! ¡Vamos! ¡Puedes confiar en mí! ¡Cronk! ¡Aquí tienes tu mitad! ¡Cronk! ¡Oh, Cronk! ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Chicos, recorran! ¡Cronk, atrápame! ¡Oh! 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 ¡A mi vestido! ¡Cronk, cronk! ¡Páralo, Cronk! ¡Les dije que tuvieran cuidado! ¡Oh, Lupi! ¡Pasa, Cronk! ¡Oh! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Me veo horrible! ¡Nada de esto hubiera pasado si me hubieran escuchado! ¡Hay que hacer algo! ¡Eso es! ¡Ya sé qué hacer! La mañana siguiente, los amigos se encuentran en el parque. ¡Hola, Lupi! ¡Hola! Lupi, nos sentimos mal por lo de ayer. ¡Lo sentimos! ¡Está bien! De hecho, se me ocurrió una idea. ¿Cuál es? Antes de que suceda un accidente, yo les avisaré con anticipación. ¡Oh! ¿Un accidente? ¡Sí! De esa manera no tendremos problemas como los de ayer. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Oh! Oigan, chicos, ¿quieren subir al tobogán? ¡Cronk, Cronk! Por favor, todos tengan cuidado. ¡Está bien! ¡Ya no se va a subir un cobrillo! ¡Esperen! ¡Si corren, podrían caerse! ¡Deberían caminar despacio! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Perfecto! ¡Así está mejor! ¡Cronk, Cronk, Cronk! ¡Está bien, Cronk! ¡Yo te empujaré esta vez! ¡Ahora aquí vamos! ¡Cronk, Cronk! ¿Quieres que te empuje más fuerte? ¡Cronk! ¡Para! ¡No lo empujes tan fuerte! ¡Más suave! ¡Está bien! ¡Cronk! ¡Ahora es más seguro! ¡Ahora! ¡Eli! ¿Otro invento nuevo? ¡Sí, así es! ¡Pues deberías usar este! ¿Que martille con este? ¡Sí! ¡Ahora no puedes lastimarte! ¡Pero no funciona! ¡Bobby! ¡Sal de ahí! ¿Lupy? ¡Es cielo! ¡Podría romperse! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Cronk! Cansados de que Lupi los molestara, los amigos se reúnen en casa de Pororo. ¿Qué podemos hacer para que Lupi deje de fastidiarnos? No lo sé. ¡Ah! ¡Hagamos algo que a ella le guste! ¡Luego dejará de molestarnos! ¿Qué tal si llevamos a Lupi de viaje a su risco favorito? ¿Un viaje? Tengo el presentimiento de que pensara que es peligroso. No se preocupen. Tengo una idea que puede funcionar. ¡Dinos! ¡Dinos! Está bien. Escuchen. Al día siguiente, todos fueron a casa de Lupi. ¡Lupi! ¡Hola! ¿Qué sucede? Ah, queríamos hacer un viaje en el tren. ¿El tren? ¡Tarán! Puse unas bonitas flores en tu vagón, Lupi. ¡Guau! ¡Me encanta! Está bien, pero no podemos ir muy rápido. ¡Sí! Los amigos llevan a Lupi a un viaje divertido. ¡Espera! ¿Qué sucede? Creo que el tren está yendo muy rápido. ¿Qué? ¿Tú crees que esto es rápido? Sí, eso creo. Está bien. Bajaré la velocidad. Así está mucho mejor. Ya llegamos. Si nos asomamos por el risco, podemos ver el mar. ¡Sí! ¡Vayamos a verlo! ¡Vaya! ¡Es hermoso! Me alegra que vinieramos. A mí también. Y a mí. Ahora que estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Quieren ir a caminar? ¡Tomemos fotos! ¡Gronk! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Chicos! Creo que viene una tormenta en nuestra dirección. Deberíamos devolvernos. El clima está bien para mí. ¡Gronk! ¡Miren esa nube oscura! ¡Va a nevar! Seguro que estará bien. Creo que te preocupas mucho, Lupi. ¡Tienes razón! ¡Gronk! Y fastidias demasiado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Yo fastidio? Estaba tratando de ayudar. Porque siempre nos fastidia si bien es divertido jugar contigo. ¡Gronk! ¡Gronk! ¡Bien! ¡Hagan lo que quieran! ¡Volveré a casa! ¡Lupi! Muy molesta. Lupi bajó sola a la colina. ¡Tan solo estaba tratando de ayudarlos, tontos! ¡Oh! ¡Está nevando! ¡Lo sabía! ¡Sabía que nevaría! ¡Ah! ¿Con qué estaba fastidiando, ah? Lupi bajó sola. ¿Qué podemos hacer? Deberíamos buscarla ahora. ¡Oh! ¡Oh! ¡Está nevando! ¡Veo una cueva! ¡Entremos, chicos! ¡Vamos! ¡Esta tormenta está cada vez peor! ¡Me pregunto si estarán bien! ¡Eh! ¡Eso es! ¡El tren! ¡Ya ya fue, chicos! ¡Debimos haber escuchado a Lupi! ¡Croc! ¿Cómo saldremos de aquí? Una vez que la tormenta pase, trabajaremos juntos para salir de aquí. ¿Creen que Lupi esté bien? ¡Se quedó afuera sola! ¡Esperen! ¡Oh! ¡Cielos! Estoy muy preocupado por ella. Ahora sabemos cuán preocupada estaba ella cuando nos pasaba algo. Sí, ahora sabemos. ¡Oigan, chicos! ¿Dónde están? ¡Oh! ¡Creo que oigo la voz de Lupi! ¡Oh! ¡Miren por allá! ¡Croc! ¡Hola, chicos! ¡Es Lupi! ¡Oh! ¡Suban! ¡Dense a esa! ¡Está bien! ¿Ya subieron todos? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Oh! Lupi acelera bajando por la colina para salvar a sus amigos. ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 ¡Más rápido! ¡Ah! ¡Eso fue que no Lupi! ¡Lupi! Lo sentimos. Por no saber cómo te sentías. Creo que Lupi aún está molesta. Estoy molesta porque estaba muy preocupada por ustedes. Solo estoy feliz de que estén bien. Lo sentimos, Lupi. Nos fastidiamos porque te preocupabas por nosotros. ¡Es cierto! Está bien. Sé que a veces puedo fastidiar un poco. Lo siento. Estabas un poco loca. ¡Pero esta vez pudo haber sido muy peligroso! Ahora ya saben lo que pasa cuando corren por una montaña en mal clima. ¡Se los dije! Lupi volvió a molestarlos, pero al menos todos estaban sanos y salvos. ¡Cada vez que lo vayan a hacer! ¡Tron y la estrella fugaz! Por Oro y sus amigos están viendo a las brillantes estrellas en el cielo de noche. ¡Hay tantas estrellas! ¡Sí! ¡Brillan tan lindo! ¡Cron, cron! ¡Cron! ¿Qué? ¡Eso! ¡Eso es una estrella fugaz! ¡Brilla más cuando cae cerca de la tierra! ¡Cron, cron! ¡Cae hacia acá! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Bañamos a ver! ¡Oh! ¡Por allá! ¿Qué es eso? ¡Cron, cron, cron! ¡Oh! ¡Cron, cron! ¡Qué hermosa es! Todos se fueron a sus casas cuando se hizo tarde esa noche. Y Cronk se llevó la estrella fugaz a su casa. La luz de la estrella iluminó la casa de Pororo. ¡Cron, cron! ¡Cronk! ¡Cronk! ¡No! Lo siento, pero no puedo dormir por la luz de la estrella. ¿Puedes ponerla en otra parte? ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk, cronk! Cronk puso la estrella en una caja y la sostuvo hasta que se quedó dormido. Y se hizo de día. ¡Cronk! 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 La luz de la estrella fugaz había desaparecido. ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Oh, es muy temprano! ¿Qué pasa? ¡Cronk, cronk, cronk! ¿Qué? Pororo también notó que la luz de la estrella fugaz había desaparecido. ¿Qué le pasó a la estrella? ¡La luz desapareció! ¡Yo no sé por qué pasó esto! ¡Yo tampoco! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, no te preocupes! ¡Te ayudaré a averiguarlo! ¡Ah! ¡Quizá Tontón pueda saberlo! ¡Oh, eso está bien! Entonces, Pororo y Cronk volaron hasta la casa de Tontón. ¡Cronk! ¡Promto estará lista una deliciosa sopa mágica! ¡Tontón! 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 ¡Oh! ¡Pororo y Cronk! ¡Oh, Tontón! ¡Queremos pedirte un favor! ¿Un favor? Encontramos una estrella fugaz anoche y la luz desapareció en la mañana. ¡Cronk, cronk, cronk! ¿La luz desapareció en la mañana? ¡Está bien! ¡Vamos a entrar! ¡Pueden sentarse! ¿Por qué desapareció la luz de la estrella fugaz? ¡Ah! ¡Papá! ¡Cronk! ¡Está oscuro! ¡Esperen un momento! ¿Cronk? ¿Puedes abrir la caja? ¡Cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Oh, vaya! ¡Curri, curri, tontón! ¡Curri, curri, tontón! ¡Encienda! ¡Ay! ¡Hay luz otra vez! ¡Cronk, cronk! ¡Oh! ¡La luz desapareció nuevamente! Las estrellas despiden luz cuando está oscuro y duermen cuando hay luz. Es por eso que solo las ves brillar de noche. ¡Cronk! Gracias, tonto. Ya nos vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! El avión de Fororo se elevó en el oscuro cielo de la noche. ¿Cronk, estás listo? ¡Cronk, cronk! ¡Cronk, cronk! ¡Cronk! ¡Cronk! La estrella brilla con su luz. ¡Cronk! ¿La echarás de menos? ¡Aún podrás verla en el cielo todas las noches! ¡Cronk, cronk! Al igual que la estrella fugaz, el avión de Pororo y Cronk voló graciosamente en el cielo nocturno. ¡Hoy presentamos Petty, la gran cuentacuentos! Lupi y Petty están paseando por el bosque. ¡Qué hermoso día! Sí, me alegra que hayamos salido. ¡Oh, Lupi! ¡Mira allá! ¡Guau! ¡Manzanas! No las puedo alcanzar. Ya sé cómo podemos bajarlas. Solo espero un segundo. ¡Recojámoslas! ¡Sí! ¡Sí, muy bien! ¿Qué es esto? ¿Cómo se atreven a robar mis manzanas? ¿Quién es usted? El dueño del manzano. No sabíamos que tenía dueño. Lo sentimos mucho. Ya es muy tarde. Quien roba mis manzanas debe ser castigado. ¡Ladronas! Les daré una lección. Ahora compórtense. ¡Oh, no! ¡Nos encerró en la cárcel! ¡Cállense! Si hacen ruido, no lamentarán. ¡Muy bien! ¿Qué vamos a hacer ahora? No te preocupes. ¡Cendremos de aquí! ¡No, no lo haremos! ¡Estaremos encerradas por siempre! Tengo que animar a Lupi. ¡Ya lo sé! Lupi, ¿quieres que te cuente una historia? Hay princesas en esta historia. ¿Princesas? ¿Cuál es la historia? Está bien, te la contaré. Hace mucho tiempo, en una pequeña casa del bosque, vivía Pororo. Él tenía dos hermanos muy crueles. ¡Cronk, Cronk! ¡Piu! Ya terminé de limpiar. ¡Cronk, disculpen! Pero terminé de limpiar. ¿Puedo jugar con ustedes, hermanos? ¡No, no puedes! El hermano de Pororo le gritó y le dijo que no podía. ¿Por qué? Era porque... Pues, ¿por qué todavía tienes que limpiar estos garabatos? ¡Ni siquiera los noté! ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¡Eso también lo tienes que limpiar! ¡Cronk! ¡Qué terrible! Solo limpia todo el día. Lo sé. Yo lo siento mucho, Porpororo. Pero cuéntame, ¿qué pasó luego? ¿Quieres que siga contando la historia? Sí. Oh, Lupi, creo que sé cómo podemos salir de aquí. ¿De verdad? ¡Vamos! ¡Sigan! Muy bien, si eso quieres. Pues, un día... Sí. Llegó una invitación del reino Porón Porón. ¡Cronk, Cronk, Cronk, Cronk! ¿Qué puede ser esto? Oh, ustedes están cordialmente invitados al baile del reino Porón Porón. ¡Wow! ¡Eso suena muy divertido! Hermanos, yo también puedo ir al baile. Puedes ir, pero si terminas de limpiar... ¡Cronk, Cronk! ¡Seguro! No hay problema. Primero, ve a barrer el pórtico. ¡Ok! Ahora tú y yo tenemos que arreglarnos para el baile. ¡Cronk! Pororo quería ir al baile, así que limpió mucho. ¡Piu! Ya terminé. Ahora puedo ir al baile. ¡Qué desastre! Nos vamos ahora. Ven cuando termines de limpiar. ¡Cronk, Cronk! Oh, Pororo debe estar triste. Eddie y Cronk son muy crueles. ¿Verdad? Son muy malos hermanos. Yo me siento mal por Pororo. Sí, pero también me siento mal por nosotras porque no podemos ir a casa. En fin, ¿qué le sucedió a Pororo? Bien, el peludo hado padrino apareció frente a él. ¿El peludo hado padrino? Sí, es un hado que es peludo y grande como tú. Oh, yo también quería ir. ¡Pororo! ¿Ah? No estés tan triste. ¿Oh? ¿Quién eres tú? Yo soy tu hado padrino. Vine a ayudar. ¿Mi hado padrino? Así es, Pororo. Ahora tú también irás al baile real. ¿Voy a ir? ¿Pero cómo? Pues así. Guasi, guasi, guas, guas, guas. ¡Yep! ¡Guau! Aún no he terminado. ¡Oh! Esto funcionará bien. Muy bien. Guasi, guasi, guas, guas, guas. ¡Yep! ¡Oh! 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 Si usas esto, no llegarás tarde al baile. Muchas gracias, hado padrino. ¡Adiós! ¡Te veré luego! Recuerda, debes volver antes de medianoche porque la magia se acabará. ¡Está bien! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Guau! ¡Oh! ¡Hielos! ¡De verdad estoy aquí! ¡Todos se están divirtiendo! ¡Sí! ¡Fue una gran idea hacer este baile! ¿Quién es ese príncipe? Sí que sabe bailar, ¿verdad? ¡Sí! ¡Vamos a bailar también! ¡Ok! ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¿Pero quién es ese? ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Bailas muy bien! ¡No soy tan bueno! ¡Hielos! ¡Es medianoche! ¡Lo siento! ¡Tengo que irme! ¡Pero espera! ¡Ting! ¡Ting! ¡Pororo se apresuró! ¡Oye! ¿Por qué te detuviste? ¡Continúa! ¡Pororo se apresuró! ¡Tengo tanta hambre que no creo que pueda terminar la historia! ¿En serio? Pues iré a hacerles algo de comer. ¡Ya vuelvo! ¡Mierda! ¡Estoy tan llena! ¡Estaba delicioso! ¡Está bien! ¡Ahora termina la historia! ¡Muy bien! ¡A medida que daban las doce! ¡El hado dijo que no me quedara luego de la medianoche! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tengo que apresurarme! ¡Oh, príncipe! ¿A dónde fue? ¡Oh! Creo que este zapato le pertenece al príncipe. Días después, los sirvientes de la princesa visitaron la casa de Pororo. ¿Hay alguien en casa? ¿Quiénes son ustedes? ¡Kronk! ¡Somos los sirvientes reales del gran reino de Poron Poron! ¡La princesa está buscando al dueño de este zapato! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ese zapato me pertenece a mí! ¡Kronk! 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 ¡No! ¡No sé por qué no me calza! ¡Kronk! ¡Vamos! ¡Kronk! ¡Al fin! ¡Ven! ¡Se los dije! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Se me salió! ¡Kronk! ¡Oh! ¡Plumas! ¡Kronk! 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 ¡Me temo que el dueño de este zapato no vive aquí! ¡Buen día! ¡Esperen! ¡Cráguenme intentarlo una vez más! ¡Kronk! 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 ¿Y por qué Pororo no está ahí para probarse el zapato? Porque los hermanos crueles lo encerraron en la casa para que no saliera. ¿Encerrado como nosotras? Justo como nosotras. Por suerte, el peludo hado padrino de Pororo apareció y lo dejó salir. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿De verdad? Finalmente libre, Pororo corrió para alcanzar a los sirvientes. ¡Por favor, espere! ¿Cómo se salió? ¡Kronk! Me gustaría probarme el zapato. Está bien, pruébatelo. Aquí tienes. ¡Finalmente lo encontramos! ¡Kronk! ¡Eso es imposible! ¡Kronk! ¡Kronk! Ahí estás, príncipe. Te extrañé mucho. ¡Gracias! ¿Puedo preguntar dónde está la princesa Petty? ¿Qué? Para ser honesto, estoy algo enamorada de la princesa Petty. ¿Te gusta Petty? Estoy tan feliz de verte otra vez. ¡Sí! ¡Yo también! ¡Pero yo no! ¿Bailaría conmigo, princesa Lupi? ¡Kronk! ¡Sí, lo haré! ¡Esa fue una linda historia! ¡Qué bonito que tuviera un final feliz! ¡Cierto, Lupi! ¡No, no lo es! ¡Porque nosotras no estamos felices! ¡Es cierto! ¡No somos felices para nada! ¿Por qué? ¡Porque estamos encerrados aquí! ¡Quisiera que apareciera un hado como el de la historia y nos ayudara! ¿Como el de la historia? ¡Yo seré su hado padrino y las liberaré! ¿De verdad? ¡Listo! ¡Pueden irse! ¡Gracias! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Oh, esperen un segundo! ¡Un pequeño regalo de despedida! ¡Gracias a tu padrino! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Vuelvan a visitar! ¡Está bien! ¡Lo haremos! ¡Gracias a la historia de Petty y las dos amigas pudieron volver a casa sanas y salvas! Un día en el bosque de Porón Porón Es una bonita mañana en el bosque de Porón Porón ¡Gracias a la historia de Petty y las dos amigas pudieron volver a la historia de Petty y las dos amigas pudieron volver a la historia de Petty y las dos amigas! ¿Pero qué es esto? ¡Cron! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí, Cron! ¡Esperas cuando te pilles! ¡Ven aquí, Cron! Parece que Cron la ha armado buena con la broma ¡Deja que te digo, Cron! Ahí vienen Lupi y Petty ¡Ah! ¡Qué buen día de hoy! ¡Pues sí! ¿Eh? ¡Tutú! ¡Hola! ¿A dónde vas? Estoy dando una vuelta por Villaporón Porón ¡Pero tan temprano! ¡Tutú! ¡Qué madrugador! Me gusta pasear por la ciudad a primera hora ¿A dónde vais vosotras? ¡A casa de Pororo! ¡Si queréis os llevo! ¡Gracias! ¡Gracias, Tutú! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Quieto ahí, te digo! ¡Qué raro! ¿A dónde habrá ido? ¡Estás ahí! ¡Baja ya, Cron! ¡Que vengas aquí! ¡Hola! ¡Venimos de visita! ¡Ah, hola! ¡Cron! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¡Y! ¿Otra bromita de Cron? ¡Cron! ¡Cron, cron! ¿Quieres venir a casa de Eddy? ¡Va a enseñarnos algo muy divertido! ¡Cron, cron, cron! ¡Yo iré al acabar mi paseo! ¡Adiós, Tutú! ¡Adiós! ¡Molan, eh! ¡Eh! ¿Qué son? ¡Pompas de jabón! ¡Cuéntese! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por allí! ¡Eddy! ¡Robbie! ¡Eh! ¡Habéis venido! ¿Hacías tú las pompas de jabón? ¡Sí! ¡Mirad esto! Era otro invento divertido de Eddy. ¡Eddy! ¿Puedes hacer pompas más grandes que no exploten? ¿Pompas más grandes que no exploten? No debería ser problema. ¡Un momento! ¡Ya! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Madre, ha sido pan comido! ¡Oh, qué bonita! ¡Betty! ¡Betty! ¡Mirad, chicos! ¡Estoy dentro de la bomba! ¡Betty, es peligroso! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Betty, no! ¡Betty, baja! ¡Vamos detrás de ella! La pompa de jabón está elevando a Betty cada vez más. ¡Roddy, estira tus brazos para cogerla! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ay, mucho viento! ¡La voy a perder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Betty, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¿Y cómo voy a bajar ahora? En ese momento, Tong Tong iba camino de Villa Porón Porón. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Hola, Petty! ¡Hola, Tong Tong! ¿Cómo has subido hasta aquí? Dentro de esta pompa de jabón que hizo Eddie, pero ahora no sé cómo voy a bajar. ¡Ah! Yo te ayudaré. ¡Ah, vale! ¡No hay tiempo! Voy a ir a buscarla con mi avión. ¡Cron, cron, cron! ¡Es Tong Tong! ¡Y Petty está con él! ¡Voy a bajar! ¡Agárrate! ¡Vale! Petty, perdona, pero ¿podrías bajarte de mi lomo? ¡Oh, sí, claro! ¿Estás bien? ¡Ah, no te preocupes! ¡No ha sido nada! ¡Pety! ¿Estás bien? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Gracias a Tong Tong, Petty está sana y salva. Mientras, Pobby está pescando con Harry. ¡Sí! ¡Guau! ¡Mira, Harry! ¡Qué pez más grande! ¡Sí, sí! ¡Muy grande! ¡Ha picado! ¡Muy bien, Harry! ¡Harry! ¡Creo que ha picado otro! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Tenemos el cubo lleno! ¡Sí! ¡Ya podemos volver! ¡Vale! Pobby y Harry se fueron al parque de muy buen humor. Mar azul, en algún lugar. ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Hola, Pobby! ¡Hola! ¡Eh, chicos! ¡Mirad esto! ¡Nos hemos pescado Pobby y yo! ¡Vaya! ¡Habéis pescado muchos! ¡Sí! ¡Como son muchos, ha hecho a todos! Los amigos decidieron jugar al escondite. ¡Piedra, piedra, papel y piedra! ¡Oh! ¡He perdido! ¡Pues yo la llevo! ¡Contaré hasta diez! ¡Escondeos todos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay! Creo que este es un buen sitio. ¿Dónde me escondo? ¿Aquí o allí? ¡Ay, madre! ¡No lo sé! ¡Eve y diez! ¡Allá voy! ¡Oh! ¿Estás bien, Lupe? ¡Sí, estoy bien! ¡Pero no he podido esconderme! ¡Da igual! ¡Te he encontrado! ¡Buscaré por aquí! ¡Oh! ¡Pororo! ¡Está subiendo! ¡Escondémonos allí! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que he oído las voces de Petty y Harry. ¡Ah! Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré, como lo tenía nombre yo. ¡Na, na, 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 nombre! ¡Me encanta esa canción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! ¡Harry, deja de cantar! ¡Que vengo de Alabama con un baño! ¡Espillé, Harry y Petty! ¡Pororo no es justo! ¡Sabía que cantarías! ¿Dónde me escondo? ¡Ah! ¡Tristras mafiaras! ¡Tristras mafiaras! ¡Conviérteme en silla! Me pareció haber visto a Tontón. ¿Eh? ¿Y esta silla? Antes no estaba aquí. ¡Ah! ¡Ah! Estoy tan cansado que me voy a sentar un poquito. ¡Oh! ¡De repente me duele la tripa! ¡Ah! 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 ¡Qué peste! ¡Tontón! ¡Te he encontrado! ¿Dónde estarás? ¿Ah? Tal vez por aquí. ¿Qué viene hacia aquí? ¡Oh! ¡Cambiamos de escondite! ¡Corre, Roddy! ¡Vale! ¡Oh! 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 Aquí no hay nadie. ¡Pobby! ¿Está esto a escondite? ¡Déjanos escondernos! Sí. Aquí no nos encontrará. Quizá estén por aquel lado. ¡Oh! ¡Cron! ¡Oh! ¡Cron! ¡Cron! ¡Aquí no hay sitio! ¡Busca otro escondite! ¡Creo que están allí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobby! ¡Se ve la barriga! ¡Oh! ¿Qué era eso que sobresalía? ¡Ni! Vamos, aguanta, Pobby. ¡Aguanta! ¡Puedo! ¡Más! ¡Ajá! ¡Es Pobby! ¡Ahí está! ¡Pobby, Eddy, Cron, Roddy os he encontrado! ¡No nos habría pillado! ¡Aquí no hay sitio! Ahora que os he encontrado a todos, juguemos otra vez. Por oro, está oscureciendo. Deberíamos irnos. ¡Oh! Pero yo no me he escondido. Mañana es otro día. ¡Uy! Además, tengo hambre. ¡Vale, Pobby! Vayamos a mi casa a preparar los peces de Pobby. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Perdonad la tardanza. Bueno. ¡Al ataque, chicos! ¡Qué rico! ¡Qué buena pizza! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué delicioso! Esta vez Pobby me ha ayudado a cocinarlos. ¡Hala! ¡Lupy, Pobby, sentaos a comer! ¡Hala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vale! ¡Gracias! Pororo y Kron volvieron a casa. ¡Kron! 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 ¡Aquí ha sido un día divertido! ¡Kron! 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 Tienes razón. Mañana también nos divertiremos. ¡Hora de dormir! ¡Kron! Buenas noches, Kron. ¡Kron! Hoy ha sido un gran día. Dulces sueños por Oro y Kron. Hoy presentamos el mejor obsequio de cumpleaños. Es un día soleado en el bosque Porong Porong. Vamos a ver qué están haciendo Pobby y Harry. ¡La, la, 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 la! Mañana es mi cumpleaños y estoy tan contento. ¿Qué me dieron el año pasado? Harry, tu obsequio de cumpleaños. ¿Una cuerda para saltar? ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Kron! Gracias, chicos. ¿Qué será? Mi obsequio es un avión de juguete, Harry. Toma. Es demasiado grande para mí. Este es un delicioso pastel de cumpleaños hecho de zanahorias. ¿De zanahorias? No me gustan las zanahorias. Este año quiero obsequios que sí me gusten. Debo encontrar una manera de que eso ocurra. ¡Ah! ¡Ya sé! Se me ocurrió una brillante idea. ¡Harry! ¿Me tomaste una foto? Ajá. ¿Para qué lo hiciste, Pobby? No, no es nada. ¡Oh, cierto! Tengo que salir ahora. Nos vemos luego. ¡Oh! ¿A dónde va? Bueno, no importa. Así podré trabajar en su obsequio de cumpleaños. Roddy, aprieta esa tuerca. Ok. ¡El obsequio está listo! ¿No crees que le encantará? Eso creo. Bueno, tiene que encantarle. Después de todo, lo hice yo mismo. ¿Tú qué es eso? Eso es lo que me temía. Debo hacer algo. Creo que Harry necesita algo más pequeño. ¡Roddy! ¡Harry! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Harry! ¿Qué te trae por aquí? Escribí una nueva canción. ¿Quieren escucharla? ¿Una canción? ¡Estamos ocupados! ¡Es corta! Escuchen con cuidado. Auto pequeño, eso estaría bien. Un pequeño auto para el pequeño Harry. ¡Oh, qué bien! ¡Jugar con un pequeño auto! ¿Les gusta? Es muy pegajosa. ¿Cierto? ¡Sí! ¡Ah, de acuerdo! ¡Ya me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué crees que Harry nos cantó esa canción? Quizás eso es lo que quiere para su cumpleaños. ¡Oh! Así que un pequeño auto de juguete. ¡Muy bien! ¡Hay que construirlo! ¡Mi plan funcionó! De acuerdo, ahora iré con Petty. Oye, Petty, ¿quieres escuchar mi nueva canción? ¿De acuerdo? ¡Necesito un traje para mis conciertos! ¡Me haría muy feliz tener un traje nuevo! ¿Te gusta pegajosa, no? ¡Ah, mucho! ¡De acuerdo! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Esta vez le había conseguido una cuerda diferente. ¡Pero está bien! ¡Lo vi! ¡Lo vi! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué te trae por aquí? ¡De hecho! ¡Oh! ¡Galletas! ¡Oh! ¡Esas galletas me recuerdan una canción que escribí! ¿Una canción? ¡La cantaré! ¡Adoro las fresas y los pasteles! ¡Las fresas son lo máximo! ¡Sí, señor! ¿Te gustó? ¡Sí! Pero tu canción me dio ganas de... ¡Ah! ¡Está funcionando! ¡De comer mermelada de fresas! ¡Ah! ¡Eso no es lo que yo quería! ¡Escucha, Lupita! ¡Tengo otra canción! ¿Otra? ¡Presta atención! ¡Pastel, pastel de fresas! ¡Es mi favorito! ¡Un pastel de fresas! ¡Es lo que quiero comer! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tu canción me dio ganas de... ¡Hacer un pastel de fresa para mañana! ¡Oh! ¡Oh! ¡De verdad! ¡Qué buena idea! ¡Crank! 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 Mañana es el cumpleaños de Harry. ¿Qué deberíamos regalarle? ¡Crank! ¡Oh! ¿Qué tal un balón? ¡Crank, crank, crank! ¡Crank, crank! ¿Un bate de béisbol? ¡Crank! ¡No! ¡Claro que no! ¡Un balón sería mejor! ¡Crank, crank! ¡Un balón! ¡Crank! ¡Ya basta! ¡Un corbatín rojo sería tan genial! ¡Sería un regalo estupendo para dar! ¡De acuerdo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Un corbatín? ¡Crank! ¿Le damos un corbatín para su cumpleaños? ¡Crank, crank! ¡Espero que hayan entendido! Tal parece que todos están preparando los obsequios de los que Harry les cantó. ¿Qué debería pedirle a Bobby para mi cumpleaños? ¡Oh! ¿Una flauta dulce? ¡Listo! Terminé el obsequio de Harry. ¡Bobby, Bobby! ¡Bobby, Bobby! ¿Ya regresaste? ¡Bobby, te cantaré una canción! ¡Flauta, flauta! ¡Me encantaría una flauta! ¡Con una flauta la diversión nunca se acabaría! ¿Te gustó? ¿No te parece pegajosa? ¿Te gustó mi canción? ¡Me encantó, Harry! ¡Me alegra mucho! ¡Ahora me iré a la cama! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Ok! ¡Desearía que ya fuera mañana! ¡Crank! 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 Ya amaneció. Y por fin es el cumpleaños de Harry. ¡Oh, plumas! ¿Por qué se tardan tanto? ¡Bobby! ¡Harry sigue dormido! Ok, démonos prisa y sorprendámoslo. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Llegaron! ¡Oye, Harry! ¡Rostar de ahí! ¡Wow! ¿Qué hacen aquí tan temprano? ¡Feliz cumpleaños, Harry! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Gracias, chicos! ¡Pastel de fresas! ¡Mi favorito! ¡Oh! ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te trajimos un objeto, Kronk! ¡Yo también! ¡Oh, cará! ¡Todo me encanta, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Es como si leyeran mi mente y hicieran exactamente lo que yo quería! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo lo abriré por ti! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Es un libro? ¡Oh! ¡No, es un libro, Harry! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Después lo veré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Vamos a comer el pastel! ¡Aquí tienes, Harry! ¡Oh! 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 ¡Delicioso! Harry ni siquiera abrió el obsequio que tanto trabajo le costó a Bobby darle. ¡Adiós! ¡Cron, cron! ¡Gracias, amigos! ¡Eso fue muy divertido, ¿cierto? ¡Cron, cron! ¡Oigan, chicos! ¿Sí, Bobby? Bueno, ¿cómo les digo? ¡Cron! Creo que Harry está molesto conmigo. ¿Harry está molesto contigo? ¡Ya lo vi muy feliz! Pero ni siquiera miró el obsequio que le di. Eso es extraño. ¿No te cantó una canción ayer, Bobby? ¿Una canción? Harry probablemente te cantó una canción sobre el obsequio que quería. ¡Eso parece! ¡Oh! Ahora que recuerdo, él cantó sobre una flauta dulce. ¡Oh! Entonces quería que le dieras una flauta. ¡Sí, eso parece! ¡Oh! No tenía idea. No puedo decepcionarlo. ¡Los veo luego, chicos! ¡Pobby! ¡Ay! ¡Me encantan mis obsequios! ¡Ah! Excepto por el de Bobby. ¿Acaso fui muy duro con él? ¡Ah! De todos modos, ¿qué me obsequió? ¡Es tan grande y pesado! ¡Ah! 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 ¡Pobby! ¡El mejor de los obsequios! ¡Pero solo falta una cosa! ¡Ah! ¡Espera un momento! ¡Oh! ¡El álbum solo tiene fotos mías! ¡Ah! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ahora mira la cámara! ¡Oh! ¡Ah! ¡Y una gran sonrisa! ¡Ay! ¡Sonríe! Harry y Pobby se ven muy felices. ¡Qué foto tan linda!